Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Hungría 2018 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos este fin de semana se disputará el Gran Premio de Hungría en el circuito de Ungaloring en la ciudad, la capital Budapest para la temporada 2018 de la Fórmula 1 y bueno, será este día 29 de julio y es la última carrera antes del parón veraniego de la Fórmula 1 y además espero que Sebastián Fetel no tenga la misma suerte que tuvo en la carrera pasada en Alemania y bueno, espero que no tenga el mismo problema que tuvo en Alemania, así que les deseo mucha suerte con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao